Con este video número 49 vamos a terminar el módulo número 8 que fue dedicado a las estrasístoles. Y en este video 49 vamos a hacer un corto video sobre un tema que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito, que se llama la parasistolia ventricular. Sin embargo, el hecho de que la parasistolia a mí me guste mucho no quiere decir que tenga mucha importancia. De hecho, casi no tiene ninguna, excepto por el hecho de que si ustedes alguna vez se encuentran una en la vida de casualidad, en su práctica profesional y se encuentran con un caso de parasistolia ventricular y lo dicen, pues van a quedar como unos príncipes de la electrocardiografía, del conocimiento cardiológico o para conversar, tener alguna conversación en un congreso médico, haciendo un cóctel por la noche y decir, hombre, un caso de parasistolia, inclusive, bueno, será para eso que sirve no más. Sin embargo, a mí me parece un tema muy bonito y por eso voy a hacer este corto video al respecto y no se lo salte que va a ver que es bien interesante, porque además refuerza un conceptico del acoplamiento que vamos a mirar. Entonces, lo primero es que vamos a hacer un paralelo por un ratico con el tema de la música. Ya en algún video hicimos un paralelo con el corazón y la música y vamos a decir que este es nuestro corazón, o nos vamos a imaginar que todo este pocotón de gente o esta cantidad de personas, pues cada uno representa como una celulita miocárdica, ok? Especialmente el sistema especializado de conducción, pero imaginémonos que todas estas células componen el corazón y nosotros habíamos dicho que en general las células miocárdicas van a contraerse al ritmo de un personaje al que nosotros decíamos director de orquesta. Vamos a imaginarnos que este individuo que está acá dando un concierto, pues produce unas señales musicales y toda esta multitud va a bailar y a cantar como loca al ritmo de este director de orquesta a quien nosotros vamos a llamar en nuestro paralelo con la música Mister Nodo Sinusal, ok? Y su banda, pero básicamente imaginémonos que es un grupito, sí, varios músicos, un grupito de células que son las células del nodo sinusal, todo el corazón baila y canta al ritmo de este señor. No necesariamente porque sea muy buen músico, porque han ido, sino que en realidad desde el punto de vista de nuestro, del corazón, pues este señor en realidad lo que tiene es un potencial de acción o las células de este grupo, un potencial de acción con una pendiente de fase 4 más alta que las demás, es decir, con un automatismo mayor que todas estas células que están aquí abajo, por lo tanto, este grupo celular es el que manda a la parada, todo el mundo canta y baila al son del nodo sinusal y estamos bien, estamos normales. Sin embargo, nosotros nos vamos a imaginar, porque uno se puede imaginar lo que quiera, para eso la imaginación es potente, que dentro de toda esta multitud de personas hay un grupito que están como enfermas. ¿Por qué? Porque se fueron para el concierto, pero tienen audífonos, se comunican entre ellos y no escuchan nada, cantan y producen su propia música al interior de este grupito de personas. Resulta ser que si ese grupito está en un concierto, en realidad en nuestro paralelo con la música, pues va a ser un grupito de células del miocardio, ¿correcto? Durante todo el concierto en el cual Mr. Nodo Sinusal está produciendo impulsos automáticos a una frecuencia que domina la frecuencia de los demás, durante todo este tiempo, todo el concierto, todas las células del miocardio bailan y cantan al ritmo de Mr. Nodo Sinusal. Excepto este grupito, porque estos señores, como tienen audífonos, y audífonos además, un audífonito está aquí, vamos a suponer que aquí estos son los audífonos de este, ¿correcto? y se comunican con los audífonos de este, o sea, entre ellos se comunican muy bien, pero, eso sí, no oyen nada del exterior, para ellos todas las demás células miocárdicas es como si no existieran, ellos no pueden escuchar ninguna actividad y por más automatismo que tenga el Nodo Sinusal, estas señoras de acá, o estas celulitas de acá, o estos asistentes al concierto, no escuchan nada y no van a bailar al ritmo de este señor, sino que van a bailar a su propio ritmo, que entre otras cosas, a ellos les gusta la música como más lenta, más, sí, más despacio, más calmada, ¿correcto? usualmente, a ellos, estos cantan una música muy acelerada, con relación a lo que este grupito de células les gusta, a ellos les gusta cantar más despacio, pero lo importante es que este grupito de personas, así, bueno, de células están bien, no pueden escuchar lo que viene del exterior, porque tienen bloqueo de entrada, de manera que Mr. Nodo Sinusal y todas las células de sistema especializado de conducción, pueden mandar todas las señales que quieran y rebotarán en las, en este grupo celular, porque tienen bloqueo de entrada, estas células no escuchan. También deberemos decir que toda esta multitud, que son miles y miles y miles y miles de personas, cantando a lo loco, y bailando al ritmo de Mr. Nodo Sinusal, pues, tampoco pueden escuchar lo que estas tres o cuatro están cantando, y menos esa música, pues, tan lenta y tan a poquito volumen, ¿correcto? Sin embargo, miremos una cosita, en ocasiones, este señor para de producir señales, Mr. Nodo Sinusal se detiene, ¿correcto? ¿En qué ocasiones? Pues entre una canción y la otra, en el caso de un concierto, y en ese momento de absoluto silencio de todas las células calladitas, porque este señor no produjo señal, ¿correcto? O mejor dicho, sí produjo, pero, pero él tiene un momento de descanso, que nosotros llamaríamos periodo refractario. En esos momentos, él no produce ninguna señal, y durante ese momento, pues, estas personas de acá, también están en periodo refractario, y esperando que este señor vuelva a empezar otra canción. Durante esos pequeños instantes del concierto, lo que estos señores de acá están cantando, se va a escuchar durísimo en todas partes, porque lo que sí es cierto, es que estos señores no tienen bloqueo de salida. Lo que ellos cantan puede penetrar perfectamente a todas las células integrantes de la población total de células. Lo que sucede es que la mayoría del tiempo no se escucha lo que ellos están cantando, porque estos señores se están despolarizando, es decir, bailando y cantando a una frecuencia muchísimo mayor, y entonces la mayoría del tiempo están en periodo refractario, y por lo tanto las canciones que estos cantan ni siquiera pueden ser escuchadas. Pero cuando se dan las circunstancias adecuadas, es decir, cuando en el momento en que los de aquí cantan, los de aquí están en periodo refractario, entonces las canciones salen y penetran a las células del corazón restantes. Ahora, fíjense una cosa, si pensamos desde el punto de vista de celulitas del miocardio, vamos a imaginarnos que acá hay un grupo de células, ¿ok? Este, el fondo, son todas las células miocárdicas, pero hay un grupito de células que cumplen con unas características. Primero, tienen su propia frecuencia que usualmente es más lenta que el automatismo dominante o que domina las otras células, ¿correcto? Si éstas van a ritmo sinusal a 80 por minuto, pues este grupito de células tienen la característica de ir, por decir algo, a 50 por minuto, más despacio. Pero además, estas células tienen bloqueo de entrada, o sea que las señales que vienen a 80 por minuto del resto del corazón no pueden penetrar este grupito celular. Y además, las señales producidas por estas células, que tienen su propio ritmo, así sea más lento, pueden salir y penetrar y llegar y ser y despolarizar células alrededor, cuando estas células alrededor se encuentren despolarizables, cuando no estén en periodo refractario por lo menos absoluto. Primero, cuando hay un grupito de células, cuando hay un grupito de células que cumplen con estas características, uno, tienen su propia frecuencia, dos, tienen bloqueo de entrada para los latidos o para los impulsos circundantes, y tercero, salen y penetran o despolarizables, o inclusive todas las células del ventrículo, cuando las dejan. Si uno tiene un grupo de células que cumplen con estas características, uno debería decir que tiene un foco parasistólico. y si tiene un foco parasistólico, pues debe tener unas características electrocardiográficas que se derivan de este comportamiento. vamos a mirarlas. Tenemos entonces este trazado electrocardiográfico en donde la mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo, el ritmo es sinusal. Aquí está un nodo sinusal dirigiendo la orquesta y todo el resto de las celulitas del miocardio se contraen al ritmo determinado por mi esternodo sinusal y se produce el QRS. Aquí podemos ver entonces que existe una estrasístola y por aquí parece que hubiera otra, y por aquí otra, aunque ésta se ve no tan amplia como las estrasístoles, pero tampoco tan estrecha como este QRS. Entonces, si nos ponemos a mirar este trazado con cuidado, vamos a ir encontrando cositas. Lo primero que encontramos es que si medimos el acoplamiento, o sea el espacio que hay entre esta primera estrasístole y el latido que la precede, vamos a encontrar que ese acoplamiento es variable. Si aquí hay una estrasístole, aquí está el latido que la precede, este espacio es variable. Y si hubiese más estrasístoles, pues en este trazado no las hay, pero si hubiese más, podríamos decir que este intervalo de acoplamiento X va a ser diferente cada vez. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué esta estrasístole en realidad proviene de un foco parasistólico? Y los focos parasistólicos simplemente producen un QRS cuando los dejan. Es decir, cuando en el momento en que ellos están produciendo un impulso, las células ventriculares se encontraban, las que los rodean, se encontraban despolarizables, no estaban en periodo refractario absoluto. Eso pasó aquí, eso pasó aquí, eso pasó aquí. ¿Cómo en realidad la presencia de esta estrasístole parasistólica no depende del latido precedente como sucedía en las estrasístoles que son por reentrada, sino que simplemente ellas se producen a su frecuencia y penetran el resto de las células miocárdicas y producen un QRS cuando las dejan? Entonces, el intervalo de acoplamiento con el latido precedente será variable. Entonces, ¿para qué leíamos o para qué acoplamiento variable? ¿Nosotros para qué medimos el intervalo de acoplamiento antes? Uno, para establecer que el mecanismo probable de una estrasistolia o de una taquicardia ventricular es la reentrada y dos, ¿cierto?, para diferenciar esas estrasístoles o para tratar de sospechar la presencia de parasistolia ventricular cuando el acoplamiento es variable. Tan chévere, ¿no es cierto? Además de eso, también vamos a notar, y este es el mismo trazado en el cual hemos simplemente puesto otras cositas, voy a tapar aquí arriba del acoplamiento para que no nos estorbe, y podemos ver que como las células parasistólicas tienen su propio ritmo, su propia frecuencia, si nosotros medimos el intervalo interectópico, o sea entre dos estrasístoles, más cortico, vamos a encontrar que ese será, o mejor dicho, el intervalo interectópico largo que midamos. Si medimos este intervalo entre esta estrasístole y esta, este intervalo interectópico, va a ser múltiplo de los intervalos interectópicos más cortos. Este intervalo que hay desde acá hasta acá, es múltiplo de este intervalo que hay de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque en realidad la frecuencia de producción de estímulos del foco parasistólico es esta, y en estos de acá no se produjo QRS porque el dominante fue el ritmo sinusal. Entonces no pudieron penetrar las células miocárdicas, pero acá no pudieron pasar al tejido circundante. Sí sucedió. Este latido tiene que suceder con una frecuencia o con una periodicidad que hace que este intervalo sea, como en este caso, siete veces el intervalo interectópico largo, es siete veces el intervalo interectópico más corto. Puede ser dos veces, tres veces, cinco veces. Depende de la relación entre la frecuencia ventricular y la frecuencia de la parasistolia, se producirán más o menos cantidad de latidos extrasistólicos parasistólicos. ¿Ok? Y tercero, miremos como este latido que hemos puesto aquí en amarillo para que no haya dificultades en verlo, es un latido en el que la mitad de las células se activaron a través del nodo sinusal, aquí está la ondita P, que produjo la contracción auricular y luego algo de activación de células ventriculares a través del nodo sinusal, y también el foco parasistólico en este mismo momento, fíjense que coincide con el intervalo interectópico corto, también despolariza algunas células. Entonces, en este caso, ¿cierto? la mitad del QRS se debe al latido sinusal y la mitad del QRS se debe al foco parasistólico. Este tipo de latido, cuando se presenta, se denomina latido de fusión y es la tercera característica electrocardiográfica de la parasistolia ventricular. Primera, ¿cierto? Extrasístoles con acoplamiento variable, segunda, intervalo interectópico largo, múltiplo del intervalo interectópico corto, y tercera, latidos de fusión.